En el norte del estado de Sinaloa, el área de protección civil ha estado preocupado por el número de incendios que se han estado reportando durante este 2024. Es por eso que señalan que han estado trabajando en la etapa de concientización y atención a estas necesidades. Se destaca que gran parte de estos incendios han sido causados por descuidos humanos, citados casos desde los primeros días del 2024, donde hubo incidentes con pirotecnia, hasta los más recientes, donde familias han perdido prácticamente todo, unos descuidos que han tenido en sus hogares. El coordinador de protección civil en Ahome, Mario Cosme Gallardo, enfatizó que con estas bajas temperaturas también se tienen a desarrollar prácticas como fogatas o fogones en el interior de las viviendas. Y eso también representa un peligro para quienes habitan algunos domicilios. Manifestándoselo a los comercios, a las personas, en sus viviendas, porque si se ha dado cuenta, los incendios que se han suscitado han sido por explosiones de tanques de gas, por talleres que se encuentran haciendo soldaduras y no tienen las medidas de seguridad. Nos hace falta mucha cultura, como decimos, una vivienda inicia con la autoprotección.